Este fue el año en que nació Team Chile, la selección chilena de todos los deportes. Gracias a todos los deportistas que son parte de este equipo olímpico y que tantas alegrías nos dieron a los chilenos. Ya se vienen los Panamericanos de Toronto 2015 y los Juegos Olímpicos de Río 2016 y nuestros guerreros no descansarán en el objetivo de seguir dejando en lo más alto el nombre de nuestro país. Únete a los sueños y desafíos de nuestros deportistas. Hazte socio hoy de Team Chile ingresando a teamchile.org. ¡Gracias!